¿Va a participar en este evento? Sí. ¿Va a hablar acerca del evento en Fukushima? El desastre nuclear. Es una nueva forma nuclear. De guerra tectónica. Este evento de Fukushima, de los temblores en Japón, fue creado. Es un nuevo sistema de armas de destrucción masiva. Es llamado HAARP. Se ha comunicado en el programa con ustedes. Se llama HAARP. So, HAARP really exists? Absolutely. HAARP existe? I worked as a staff scientist at the nuclear weapons laboratory. Trabajé como staff científica en el laboratorio de armas nucleares. Se llama Livermore nuclear weapons lab. Se llama Livermore nuclear, armas nucleares, Livermore, laboratorios de armas nucleares. So, you were working in laboratories? Yes, I did research there. Ella investigó ahí. Y HAARP fue un evento desarrollado de manera secreta por el gobierno de los Estados Unidos y los soviéticos durante la Guerra Fría. Ándale, eso está bueno, eh? Apúntenlo. Y es para la defensa de los misiles. Es para explorar minerales a través de los satélites a la tierra. Y ellos pueden ver en los depósitos de petróleo. Es como un X-ray. Es como una... Son ondas de radio. Sí. Y es para el control mental. Es para la guerra de movimientos tectónicos. Es para modificar el clima. Es para depopulación. Es para, este... Pues quitar la población. Y el desastre de Fukushima... El desastre de Fukushima... Fue detonado por HAARP. Que causó el terremoto. Y todo fue bien planeado. La compañía TEPCO, que estaba encargada de estas... Plantas Nucleares. A new kind of nuclear fuel into the reactor 3. Puso... Fuel. Fuel. Uranium. Puso un uranio dentro del reactor 3 a propósito. Uranium mixed with plutonium. Y si... Imagínense uranio y plutonium mezclados. Much more dangerous. Es más peligroso que una mujer despechada. Y los reactores... Se empezaron a deshacer... 90 minutos después del temblor. Seis horas después del temblor. Seis horas después del temblor. Todo el este... ¿Cómo se dice fuel? Uranium. El uranio y todo lo que pusieron. Had dripped out of the reactors. Empezaron a salir... Empezaron a entrar a los reactores. And burned through the floor. Y quemó dentro de la tierra, por el piso. And melted into the ground. Y deshizo hacia la tierra, hacia abajo. And... There's no solution. No había ninguna solución. O sea, there is no solution right now. No solution. No hay ninguna solución para esto en este momento. The only solution... La única solución... And this is what NATO said... Esto es lo que dice la OTAN. Y esto es lo que dicen los asesores franceses. Tienen que excavar hoyos. Poner bombas nucleares. Que explotarían debajo de la tierra estas bombas nucleares. Y harían que el reactor se fuera hacia el mar. It's the only solution. Sería la única solución. But if you do that, you know, you will recontaminate the ocean. But it will continue contaminating the atmosphere. In the ocean... Yo me pregunto que si hacen eso, van a contaminar el océano. Pero dice, si sigue así como está, va a contaminar la atmósfera. If they push it into the ocean... Si lo mueven hacia el océano, el agua fría va a llegar a donde está ahorita calentando el uranio. Y detendría la fusión que se está realizando ahorita. Y los submarinos ya podrían recoger el metal de uranio y guardarlo ya en un lugar más seguro, en tierra. Mientras tanto, la radiación que está saliendo de los reactores. De las cuatro explosiones. Y del agua contaminada que han echado al mar. Ha cruzado ya el Pacífico. Y ha contaminado completamente. Alaska. All the fisheries. En todas las costas. Down the west coast. En la costa oeste. Of North America. De Estados Unidos. And it's contaminated the food basket in western Canada. Y está contaminando los lugares de alimentación en Canadá. And western North America. Y en el oeste de los estados de Norteamérica. And western Mexico. Y en el oeste de México. And then the currents, the ocean currents. Y las corrientes del mar. And the winds. Y los vientos. Y la circulación de los vientos. Took it out to Hawaii. Y lo tomará hacia Hawaii. And Hawaii is more contaminated than North America. Y Hawaii está más contaminado que Norteamérica. And all the food. Y toda la comida. All the drinking water. Todo el agua. All the irrigation water. Toda la agua de irrigación. For North American continent. It's all contaminated. De la parte norte del continente. Todo está contaminado. Higher than Chernobyl. Más alto que Chernobyl. And the west coast. Y la costa oeste. Of North America. De Norteamérica. Everyone should be evacuated. Todos tendríamos que ser evacuados. Y la costa oeste de Japón. Y la costa oeste de Japón. Y la costa oeste de Japón. Más al norte de Japón. Es uninhabitable. Ya no es habitable. Y están dejando a la gente ahí. Entonces, tenemos todo el todo hemisferio norte. Ya han reportado la radiación de Fukushima. El único lugar donde podemos tener información real. Son las estaciones de monitoreo. En el hemisferio norte. Que estén dentro de la tratado de no proliferación. Y ellos son independientes de los gobiernos. Así que ellos pueden decirnos la verdad. Y tienen equipo muy sofisticado. Y ellos pueden dar medidas y datos muy cuidadosos y muy precisos. Y tal vez a finales de marzo. El yodo radiactivo. En el agua de San Francisco. Es 18,000 veces más alto que lo permitido por la ley. ¿Y qué pasa con el presidente? Obama took his family and went to the southern hemisphere to Australia and South America for two weeks. Entonces, cuando eso sucedió, el presidente Obama agarró a su familia y se los llevó a Sudamérica por dos semanas para que no recibieran esa contaminación. Pero no.